La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Los cabellos son de oro y el peiné de planta fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben volver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Volver a Dios nacido La Virgen está lavando y tendiendo en el romero Los angelitos cantando y el romero florecido Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben volver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Volver a Dios nacido